Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corte la luz pa' prender una vela Y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión y la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero vivir sin un guión y la misma receta Quiero silbar let it be a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión y la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar al alquimia y buscar en el tíbet alguna respuesta Quiero fugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte con tal de burlarte Y quiero correr por ahí mientras trepo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Y levantarle una flor al amor de mi herida